En el programa Vértigo de Canal 13, que la diferencia entre usted y el expresidente Sebastián Piñera era que usted podía caminar tranquilo por la calle. Sí, es cierto. ¿Por qué él no puede hacer eso? No tengo idea. Pregúntele por qué anda con 60 carabineros cuando va en la esquina, yo voy solo, no tengo problema. Pregúntemelo. Sí. No, pero ahora estoy hablando yo, presidente. La prepotencia de ignorancia y la capacidad de ser un mentiroso profesional en el señor Nazandón nos sorprende todos los días. Pero yo lo dejaré ahí, quédese en el barro, señor Nazandón, le quedan muy pocos días de candidato. Después van a poder dialogar en todo caso. Perdón, pero él ocupó ciertos minutos míos porque me trata de ignorante. Y yo lo único que he dicho es que yo no tengo, perdón, yo fui, por ejemplo, gerente de una empresa agrícola. Él fue gerente del Banco Talca. Pero según un video que vi en la ciudad de Mónica Madriaga, él estuvo escondido porque fue declarado reo. No lo declararon reo por lindo. Y estaba metido en un montón de problemas que siempre le echa la culpa a uno más chico. Eso es lo que yo digo. A mí que diga lo mismo. Eso no es estar en el barro. Eso es reivindicar la política en Chile. Chile, la política chilena está podrida porque está secuestrada por el dinero. Y ya se está en el barro. Y ya se está en el barro. Gracias.